¿Qué pasa? Pepe, ¿jugamos contigo? Venga, jugamos. Pues venga, vámonos a ver si somos capaces del bote o de llevarnos otros 300 para pañales, que ya con 300 euros ya vas para pañales tú bien, pero vamos. Algo para el padre también, algo te tendré que rascar. Algo tú tienes que rascar para ti. Venga, empezamos. Tiempo. ¿Qué vocal o vocales faltan en la palabra andalucía? La... La e y la o. No, la e y la o. ¿Con qué plato tiene gran similitud?